El OPL informa el resultado de monitoreo que realiza la empresa, análisis y control de medios a los noticiarios en televisión y radio respecto al proceso electoral vigente. El porcentaje de tiempo dedicado a cada partido del 25 de febrero al 10 de marzo en orden de registro fue PAN 19.9, PRI 18.4, PRD 11.1, PT 6.0, Partido Verde 7.3, Movimiento Ciudadano 9.0, Nueva Alianza 5.9, Morena 13.6, Encuentro Social 5.9, Candidaturas Independientes 2.9, Consulta oplever.org.mx. ¡Gracias!